Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Estamos de regreso por fin con otro video esta semana. Creo que la última vez que les compartí una compra fue el día martes. Pero si están pendiente a las noticias de lo que está sucediendo, saben que Nueva York fue uno de los estados que fue afectados por los humos que vienen de Canadá. Y comenzando desde el martes por la tarde fue cuando se empezó a oler más todo el humo. Día miércoles había mejorado en la mañana y de ahí por mediodía empeoró. Olía bastante y ya día jueves mejoró. Y bueno, pues ya estamos a viernes. Entonces a causa de eso yo salí temprano del trabajo el día miércoles. Les aproveché para ir a recoger a mis niños de la escuela y de ahí día ayer jueves y hoy estamos trabajando desde casa debido a lo que está pasando. Pero mis niños también no tienen clases aquí en Nueva York. Ya desde por sí no iban a tener clases día jueves y día viernes. Así que se me hace un poquito más difícil salir a hacer compras. Pero aquí estamos de regreso con otro video. Déjenme saber en los comentarios si es que su estado fue también afectado por esto, lo del humo. Tratamos de quedarnos en casa. No salimos ya miércoles. No salimos todo el día el jueves. Hasta ya en la tarde los llevé a caminar un poco con máscaras porque pues estar todo el día en casa es aburrido para los niños, ¿verdad? Así que se me lo mejor por entretenerlos. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios ustedes cómo les fue. Si es que ustedes están en uno de esos estados, esas ciudades que fue afectadas por el humo y espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho y comenzamos con el video de hoy. Pues ya estamos a viernes. No he ido a realizar una compra, pero estoy aquí para comenzar a prepararnos para las ofertas de la siguiente semana. Ya tenemos circular adelantado que salió ayer jueves en la página de CBS.com. Y las nuevas ofertas van a comenzar el domingo 11 de junio y van a estar vigentes hasta el sábado 17 de junio. Por aquí les quiero compartir cuatro ofertas súper fáciles para realizar. Y las ofertas son 100% digitales. Así que son ofertas que todos vamos a poder realizar comenzando el domingo 11 de junio. Así que sin decir más, comenzamos con este plan de ofertas para la semana del 11 de junio. Comenzamos con las ofertas más fáciles que suelen ser en productos de Garnier. Una buenísima oferta que nos viene comenzando el domingo 11 de junio es en los shampoos y acondicionadores de 10.2 a 17.3 onzas de Garnier Fruities. Estarán en promoción de compra 2, recibe 3 dólares en Action Box, límite de 1 por tarjeta. Estos productos tienen precios regular de $4.49, $4.79 dependiendo de su tienda. En línea están a $4.49, así que por 2 es un costo de $8.98. Para productos de Garnier Fruities tenemos cupón que salió en el Save64 y el cupón es de $3 en la compra de 2. Más el circular también nos indica que vamos a recibir cupón digital comenzando el día domingo. Así que por aquí les tengo el plan de ofertas con cupón digital, pero también hay cupón de papel. $8.98 menos $3 de descuento baja el total a pagar a $5.98. Nos regresan $3 en Action Box por comprar dos productos, haciendo el costo final $2.98 o tan solo $1.49 por producto. Una oferta similar es en los productos de Garnier Whole Blends. Tenemos los shampoos y acondicionadores. En una promoción de compra 2, recibe $3 en Action Box, límite de 1 por tarjeta. Últimamente estos productos ya no están con precio en especial, simplemente están en promoción. Y es una oferta separada a los productos de Garnier Fruities. Una vez más, los precios pueden variar de tienda en tienda. En línea están las $5.29, así que por dos es un costo de $10.58. El circular nos indica que también vamos a recibir cupón digital del fabricante comenzando el domingo 11 de junio. Y el cupón va a ser de $3 de descuento en la compra de dos. Así que $10.58 menos $3 nos toca pagar $7.58, nos regresan $3 en Action Box por comprar dos productos, haciendo el costo final $4.58 o tan solo $2.29 por producto. Los que llevamos tiempo cuponiano se nos hace un poco costoso, más como les vuelvo a mencionar últimamente, ya no tenemos estos productos con precio en especial. Ya no siempre podemos obtener los porcentajes como antes, pero les comparto las ofertas por separados para que ustedes puedan combinar con otros cupones, ya sea un cupón de descuento. O en este caso, hasta pueden meter un cupón de porcentaje, ya que los productos están a precio regular. Revisen sus correos electrónicos porque ayer día jueves mandaron cupones de descuento. Yo recibí uno de $10 de descuento en la compra de $60. Por Instagram les hice una encuesta y muchísimos de ustedes recibieron cupones de porcentajes. Así que déjenme saber en los comentarios qué cupón recibieron y si es que les gustó lo que recibieron o no les gustó. Otra oferta en cuidado de cabello va a ser para los productos de L'Oreal El Vive. Estarán en promoción de gasta $8, recibe $4 en Action Box, límite de uno por tarjeta. Los productos más baratos son los shampoos y acondicionadores que tienen precio regular de $5.49. Una vez más puede variar de tienda en tienda. Por dos es un costo de $10.98. Para esos productos tenemos cupón digital del fabricante de $3 en la compra de dos. Estuvo disponible para enviar la tarjeta hace algunas semanas. Así que si es que ya lo usaron, posiblemente ya no lo tengan. Pero también estuvo disponible para imprimir en la página de coupons.com. Así que $10.98 menos $3 nos toca pagar $7.98. Nos regresan $4 en Action Box por gastar $8. Haciendo el costo final $3.98. O tan solo $1.99 por producto. La oferta que me encanta para la siguiente semana es en productos de Head & Shoulders. Tenemos los productos de 10.6 a 13.5 onzas. Compresión especial a compra uno. Lleva el segundo a 40% de descuento. Aparte, gasta $25. Recibe $10 en Action Box, límite de uno por tarjeta. Para esta compra, por aquí vamos a comprar estos tres productos. Vamos a comprar dos shampoos de Head & Shoulders Supreme. Y vamos a comprar un acondicionador de Head & Shoulders Shea Butter. Tiene que ser específicamente el Shea Butter. Así que los Supreme están a precio emitida de $11.99. Uno sale a precio regular. El segundo a 40% de descuento a $7.19. El acondicionador está con precios de $7.59. Por los tres productos, es un costo de $26.77. Para estos productos, tenemos un cupón digital del fabricante de $3.00 en la compra de dos. Adicionalmente, revisen para ver si reciben este cupón o ya lo recibieron de $5.00 de descuento en la compra de $20.00 de Head & Shoulders. Después de dos cupones, baja el total a pagar a $18.77. Nos regresan $10.00 en Extra Bucks por gastar $25.00. Y de ahí vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibota, pues tenemos dos buenísimos reembolsos. Tenemos uno de $4.00 en la compra de dos shampoos Head & Shoulders Supreme. Y tenemos uno de $2.50.00 para un acondicionador de Head & Shoulders Shea Butter. Esa fue la razón por la cual les dije que tenemos que comprar específicamente el Shea Butter. Así que un regreso de $6.50.00, después de cupones, después de Extra Bucks y después de reembolsos, los tres productos nos quedan a $2.00.27.00 o tan solo $0.76.00 por producto. Creo que es un precio buenísimo, maravilloso para estos productos de Head & Shoulders. Así que estas son las cuatro ofertas súper fáciles que les traigo para la siguiente semana. Como pueden ver, hoy les traje ofertas en cuidado de cabello. Déjenme saber en los comentarios qué planes de ofertas quieren ver en el siguiente video. Qué es lo que necesitan, qué oferta les interesa, vitaminas, productos de bebé, cuidado personal, desodorantes. No sé, déjenme saber en los comentarios. Espero que este video les sea de gran ayuda. Y como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Cuídense y los veo en la próxima. Bye. Chau.